Es solo un poquitín de metales pesados en tu comida. Es solo un poquitín de petróleo en tu crema solar. Es solo un poquitín de cloro en tu agua potable. Es solo un poquitín de fluoruro en tu dentífrico. Es solo un poquitín de tóxicos en tu perfume. Es solo un poquitín de aluminio en tu desodorante. Es solo un poquitín de mercurio en tus bombillas. Es solo un poquitín de arsénico en tu arroz. Es solo un poquitín de timerosal en tus vacunas. Es sólo un poquitín de titanio en tus medicamentos. Es sólo un poquitín de glifosato en tu café. Es sólo un poquitín de antibióticos en tu salmón. Es sólo un poquitín de más de 4.000 sustancias tóxicas en tus cigarrillos. Es sólo un poquitín de plomo en el aire que respiras. Pero, ¿cuándo es que, sólo un poquitín, se convierte en demasiado para el organismo? Teóricamente nuestro organismo es capaz de eliminar las sustancias tóxicas de manera natural. Sin embargo existe suficiente evidencia científica sobre los efectos a medio y largo plazo de la toxicidad de estos productos, afirmando que son uno de los factores de riesgo más importantes del siglo XXI para la salud humana.